¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? ¿Cuántos venezolanos han tenido que salir de su país? La crisis económica, social y política que se vive en Venezuela. Yo calculaba que eran alrededor de 5 millones, pero para eso que me he quedado corto, conversando con un venezolano que vive en Perú ya hace algún tiempo, me decía que aquí en el Perú y en otros países de América Latina hay un número oficial, en el Perú ese número es cercano al millón de venezolanos, pero hay un número no oficial de aquellos venezolanos que no están inscritos, no están regularizados con una especie de migrantes informales. Sin embargo, están viviendo en el Perú y en otros países de América Latina. Entonces, considerando ese dato, podríamos estimar que existen entre 7 y 10 millones de venezolanos fuera de su país. Pongámosle que sean 7, es un número impresionante. Es un éxodo, digamos, de los peores que han habido en la historia de la humanidad. Todo por un régimen político que pretende imponer, pretende controlar, pretende pensar por los demás. Ahora, le preguntaba a este mismo amigo venezolano, ¿cómo hacen los venezolanos para enviar remesas, dinero a sus familias? La situación es tan precaria, que con lo que trabajan, deducidos sus costos, su alimentación, el alquiler, muchos viven en puertos improvisados, etc. Deducidos esos gastos, más o menos, él estimaba la mayoría de las remesas, desde aquí igual ocurre con montos equivalentes en otros países, es de aproximadamente 400 soles por mes. Es decir, más o menos 100 dólares, alrededor de 100 dólares. Le pregunté entonces, ¿para cuánto sirve 100 dólares para una familia típica en Venezuela? Un amigo venezolano me dijo que hace algunos años 100 dólares servían para un mes, pero ahora la situación se ha complicado, hay mucha escasez, y entonces 100 dólares sirven para 15 días. La familia de este amigo venezolano está conformada por sus hermanos, sus papás y algún tío, todos viven en la misma casa. Entonces, lo que él envía mensualmente sirve para 15 días de mantenimiento de esta familia nuclear, digamos, del venezolano que nos estamos tomando como referencia. Luego le pregunté, ¿y cómo hacen para efectivizar el envío? Él me dijo que hay dos formas, porque evidentemente la tenencia de dólares en Venezuela está prohibida. En el discurso político se considera que quien tiene dólares o almacena dólares es casi un traidor a la patria. Pero el tema es que todo lo prohibido, cuando es además injustamente prohibido, porque bueno, pueden haber medicinas prohibidas porque se hacen daño, pero prohibir el uso de una moneda es algo arbitrario, que solamente refleja la tremenda debilidad económica de su política y su tremenda debilidad política, propiamente dicha. Pero solamente puede mantenerse en el poder en base a la autocracia, en base a imponer restricciones, controles, limitaciones, etc. Entonces, este amigo venezolano me dijo que había dos maneras de romper la norma, es decir, de cometer traición a la patria con tenencia de dólares, porque en bolívares, que es la moneda venezolana oficial, no pueden comprar nada. Entonces, la primera, la que más se usa, me dice él, es que lo que se hace es enviar dinero a través de estos sistemas de envío de dinero, Western Union y otros más, a Colombia. Y los familiares lo que hacen es transitar en la frontera colombo-venezolana, por el lado colombiano es Cúcuta y por el lado venezolano es Táchira, y ese camino de ir y de vuelta a Colombia para retirar los dólares y luego volver a regresar a Venezuela para pasar los dólares y poder cambiarlos a bolívares, porque no se pueden usar los dólares, los cambian en el mercado negro, pero para comprar sus alimentos, para vivir, tienen que usar bolívares, pero los cambian en el mercado negro. Más o menos pregunté cuánto estaba un dólar. Entonces, un dólar estaba oficialmente a 6 millones de bolívares, imagínense. ¿Y eso qué representa? Bueno, representa más o menos el 50% de su valor. O sea que el dólar oficial, el dólar decretado en Venezuela, es aproximadamente un dólar por cada 6 millones de bolívares. Pero el costo verdadero, el que el mercado reconoce a nivel negro o paralelo, o como se le llama, es un dólar 12 millones de bolívares. Imagínense cómo está devaluada y despreciada la moneda venezolana. El 50% por debajo del valor real es el dólar oficial. Entonces, ellos lo venden en el mercado negro porque ellos tienen obviamente más bolívares para poder utilizar ese dinero de la remesa enviada, en este caso, por el hijo que está trabajando en Perú, los 100 dólares, ¿no?, y pasan para ello. Tienen que ir hacia Colombia, cruzar la frontera y regresar. En ese camino, me contaba, pasan algunas situaciones muy complicadas. Tienen que pasar tres filtros en la frontera, de ida y de vuelta. El primer filtro, el filtro de salida no es tan importante, sobre todo el regreso. El primer filtro que pasan es el del ejército colombiano. Allí, digamos, no hay mayor problema, según la misma expresión de este venezolano, pues las fuerzas colombianas son gentiles con ellos, entienden su problema. Pero luego, en el camino ya ha cruzado el filtro del ejército colombiano y para llegar a la frontera con Venezuela nuevamente, tienen que pasar por controles o peajes, entre comillas, ¿no?, de los paramilitares colombianos, que están obviamente en acción bélica, ¿no? Y ellos cobran, me decía este señor, cobran alrededor de tres dólares por el paso. Tres dólares es la tarifa por el paso de los paramilitares. Pero luego, cuando ya pasan a los paramilitares, que tampoco los atacan, si pagas tu viaje, tu cuota, tu cupo, digamos, llegas a la frontera con Venezuela, el ejército, perdón, venezolano, sí es muy abusivo, muchas veces requisa los dólares y hay que estar, pues, en un plan de tratar de ocultarlos para poder pasar. Además, mucha gente también hace compras de lo que no puede comprar en Venezuela. Entonces, hay mucha requisa también de los productos que pasan. Es verdaderamente una odisea este tema. Por eso, me decía que ahora hay una segunda forma, que es comprar bolívares, porque la moneda venezolana del bolívar está tan depreciada que se vende por kilos. Los billetes se venden por kilos, no valen nada. O valen muy poco. Entonces, lo que hacen los venezolanos afuera, Perú, en Colombia, en otros países, es, digamos, estoquearse de papel bolívar, de bolívares. Y, digamos, con bolívares, pero cambiados, digamos, a un tipo de cambio más razonable, entonces ellos envían directamente bolívares a sus familiares en Venezuela. Eso no está prohibido porque son bolívares. Pero, obviamente, ellos han logrado un cambio muy superior al que lograrían si se cambiara oficialmente, como se hace en Venezuela. Conclusión. Entre 7 y 10 millones de venezolanos expatriados, auto expatriados por hambre, por pobreza, por necesidad de darle algún dinero a sus familiares, que se han quedado allá. Remesas que más o menos son de 100 dólares mensuales, si son 7, 10 millones, estamos hablando entre 700 y 1.000 millones de dólares de ingresos mensuales que tiene Venezuela, por concepto de las remesas de sus compatriotas, que son enviadas a las familias. Es un ingreso muy importante para el gobierno venezolano. De otra manera, excepto por su veta de petróleo, no tendría cómo, digamos, atenuar la crisis. Y, finalmente, un mecanismo de venta de bolívares o de compra de dólares, pero venta en el mercado negro, para lograr que, finalmente, la familia tenga el mayor número de bolívares posible y pueda, por lo tanto, tener una mayor posibilidad de consumo. Miren todos los sacrificios, toda la odisea de una economía que, en nombre de los pueblos, en nombre de los pobres, hizo lo que hizo y mantiene a Venezuela en esa condición. Claramente, el Perú. No le conviene ni siquiera pensar en sueños en ese esquema. Y el próximo gobierno tendrá, pues, un desafío de seguir esas líneas que claramente llevan a la perdición, al fracaso, a la pobreza, a su población, o mantener los estándares básicos de estabilidad que el Perú tiene y enfatizar en políticas sociales con responsabilidad fiscal es lo que creo ha mandado la votación en esta última elección. Las empresas de Venezuela y las odiseas que nos cuentan los inmigrantes venezolanos aquí en Perú son dramáticas y revelan lo que implican estas políticas demagógicas que dicen favorecer a los pobres pero en la práctica los ponen en esta condición de mayor pobreza. ¡Gracias!